Nunca imaginé la vida sin ti, en todo lo que te plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, siempre me obtuviste cuando me necesitabas No habrá nadie quien te amará, así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y yo, yo me entrego entre la nada ¿Dónde quedan las palabras del amor que me jurabas? Y tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Sé que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie quien te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Si tú te vas, y tú te vas Y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas